El señor Casado Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo Pero el señor Casado hay que dar la cara Y en esta ocasión parece que le han pillado Usted de la cara y haga una campaña diciendo La única oportunidad que tengo de ganar Es que la gente progresista se quede en casa Se desmoralice Piense que ya no vale volver a votar Porque han traicionado su voto Porque no ha habido responsabilidad Señor Casado, usted vaya de cara Diciéndole a la gente progresista que no tiene que ir a las urnas La política de los dos servos enganchados Es la política inútil La que posa, anteposa Les sigles del partit Al bé comú La que anteposa La testosterona Des dos servos embestint-se A la capacidad de acords Que alguns hem demostrat Que se ha de descarbonizar la economía Y descabronizar la política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!